No voy a ligar por un drone, voy a ligar por un piloto Voy a ligar por un piloto Vamos, salgan pilotos, salgan pilotos, salgan Salgan, drones, joder, drones Necesito cualquiera de los nuevos Otro video Te lo tengo papá Video de calidad, vamos a hablar De las ofertas Que me han estado preguntando, pinceladas ¿Valen la pena alguna oferta? Y yo les voy a ser sincero, en este evento Si valen la pena las ofertas Hoy se acaba el evento Y salió esta oferta No sé si salió antes, a mí me salió hoy 6 fichas Por 3 dólares, más o menos Que serían como, no sé 12 mil pesos colombianos Algo por allí Quizás un poco más La cuestión es que Son 6 oportunidades para poder ganar Si yo me voy al evento Fíjate, el costo que a mí más me gusta Sería el de plata Si, el de plata tengo Y Moogies Tengo el Kisis Tengo el Nether Tengo los pilotos Ojo que porque hay un piloto que no tengo Creo que este Golf Creo que no lo tengo Tengo Angler Y tengo Mars Y tengo bastantes drones Yo en esta cuenta Sería feliz con drones De verdad Esta es mi cuenta Así que Tengo 3 fichas más Fíjate lo que tengo Del evento Que me regalaron El pase de operaciones Si Que me han regalado estas fichas Pero Quiero probar suerte Para ver si A ti también te conviene Yo en esta cuenta Que es la mía Siempre tengo mala suerte Pero voy a comprar Ambas ofertas Para ver Que me sale Pero eso si Te voy a pedir Un simple favor Dale like al video Para yo poder recuperar Este dinero Joder Ya me olvidé la compra Mi gente Y bueno Solamente decidí comprar esta Porque es el mejor cofre El de 100 Me puse a verlo Y dije No No hay nada que me guste Realmente Que yo necesite Si Estas armas las tengo Estos módulos Dudo mucho que me salgan Y si me sale un piloto De esto Literal Me puede dar Un ataque cardíaco Tengo 9 Fichas de plata ¿Qué me voy a ganar? Vamos a ver Y vamos a probar suerte No se te olvide Que si me quieres apoyar Con un like Es más que suficiente Si Déjame en los comentarios Cuanto dinero es 3 dólares Me salió 2.60 dólares En tu país Aquí en Venezuela Eso es lo que vale Un trago mojito Un mojito Un Un traguito En una discoteca O una cerveza Vale 2 dólares Ok Tengo miedo Pero voy a Voy a cerrar los ojos Voy a cerrar los ojos Y no voy a ver Que carajo salió Si Y le voy a dar Hacia lo loco Ok Ustedes si saben Yo no sé Así que me voy a emocionar Si me gané algo De verdad Bueno Uff Chumba La cachumba La cachumba Ya así Vamos a quitarme La energía negativa Digamos que esto fue Por no ver Esta vez si voy a ver Picsonic Mándame algo bonito Que yo necesite Un drone Fíjense que Desde el balance De los drones Que es con drones Mamando y loco Pero Quería un drone nuevo Para ser sincero Si Ok Yo creo Que Se va a quedar En el mismo lugar Le llevo dos tiros De la oferta De seis Dos tiros Totalmente perdidos De cosas Que no necesito Si Vámonos con la tercera Tengo fe De que esto No va a ser Un fail Joder Nada necesito Aquí Estoy perdiendo la fe Estoy perdiendo la fe Gente Pero Digamos que nada Se movió tampoco Si Un piloto Un piloto Pero Como yo les digo Me voy a salir Me voy a salir Otra vez Si Me meto otra vez Me salgo otra vez No se Me voy a batalla No me voy No voy a batalla A ver si La suerte cambia Porque me parece Que está mal Si Vámonos con otra Vámonos con otra Que esta se me va a salir O un robot O un drone nuevo Bueno orientizado Ok No había pillado esta parte Esta Esta no vale Porque es pero orientizado Vámonos con esta Vamos Vamos papá Va en la punta Va en la punta El drone nuevo Uff Papá El drone nuevo ¿Será Que lo Lo puedo ganar? Joder Yo lo estaba probando Por allí Con el robot nuevo Que tiene sigilo Si Pero me gustaría probarlo Con el iMug Y eso En mi propia cuenta Joder Tengo miedo La vez pasada Se movió Ah loco No se que hacer Vamos a ver La vez pasada Se movió Yo creo que le voy a dar Al mismo lugar Pero algo me dice Que no le dé Al mismo lugar Ok No pasa nada Me queda un chance Me queda un chance Gente Me pudo haber ganado Algo Distinto A pilotos Pero bueno Me gané un piloto Digamos que Esa es la suerte Que hay Con la oferta Me fuese tomado Me fuese tomado Un mojito Me fuese tomado Un mojito Gente O un perro caliente También vale por allí 3 dólares 4 dólares Un perro caliente En Venezuela Joder Bueno un perro caliente No Un perro de esos gigantes Joder Uf Un nether Eso si es The gangsters The gangsters Bueno Yo lo tengo Pero joder Un nether Por 3 dólares Se me quitó O sea Se me quitó Esto en el pecho Muy bien Big Sonic Aunque sea un robot Muy bien O sea 3 dólares Un nether Está más que bien Tu como lo ves Voy a jugarme Las últimas 3 fichas Lo voy a jugar Las últimas 3 fichas Si que si Porque todavía queda tiempo Y porque puedo Si Vamos Vamos a darle Vamos Vamos Un drone nuevo Otra vez El drone nuevo En el mismo lugar Quedo en el mismo lugar Loco Estoy subando Estoy subando De la molestia Yo cuando me molesto Subo Acabo de recordar Tengo 2 nether Quizás me hace falta Otra skin Lo voy a dar De esta skin A ver Yo ya sé Que voy a hacer En este caso No voy a ligar Por un drone Voy a ligar Por un piloto Voy a ligar Por un piloto Vamos Salgan pilotos Salgan pilotos Salgan Salgan Drones Joder Drones Necesito cualquiera De los nuevos Hoy me va a salir El glider No Pensamiento positivo Pensamiento positivo Porque me va a salir Es un drone Nuevo Loco Concentración Hace rato Se movió No se movió Para acá Para allá Para donde voy Para la izquierda Al mismo lugar Loco No se que hacer Voy a darle En el medio Así es que es Bueno Tuve suerte Ojo Tuve suerte Tenía 3 fichas Compré 6 Y me gané Un nether Me gané 2 skins No mentira Un skin del nether Que necesitaba Y un drone Joder Si valió la pena Esa compra Porque este drone Está bueno Y yo estaba Guardando las fichitas Para ganarme Otros drones Uff Si me las Coño Así se ve más elegante Papá Así se ve más elegante Yo ya tengo uno Que me ganó Picsonic Pero Yo estaba Esperando otro Simplemente Para ponerlo Mira Apareció este Este verde Y apareció otro verde Aquí Yo no sé Si a ustedes Son los únicos Que se les desaparecen Los drones Pero la otra vez Me metí Y no estaba Y ahora sí lo veo Bueno Aquí está papá No te desaparezcas Y tengo la cantidad suficiente Para maxiarlo De verdad que estoy Uff Loco Estoy subando Porque es que Me entró Una molestia Y luego Y luego Otra molestia Y luego Gente Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En un próximo episodio Pase amor Para todo el mundo Recuerden Recuerden Que la vida No es tan corta Pero los momentos De felicidad Sí Hay que vivir Esos momentos De felicidad Al lado de las personas Que sí valen la pena Y si tú quieres saber Si alguien Piensa que tú Valen la pena Escucha Y ve cómo Te trata Y cómo habla de ti Cuando ya no te necesita ¿Sí? Es el principal Cuando esa persona Ya no te necesita Y habla De ti mal Lanza puntas Inventa cosas De ti Pero antes Que te necesitaba Cierra su pana Esas son las personas Que no valen la pena Se les quiere Pase amor Para todo el mundo Bye bye